Ideas de mentes geniales Jenny Bryant Imagínate que desde chiquita las texturas, telas y colores te llaman mucho más la atención que las muñecas. Decides estudiar dibujo, pintura y diseño de modas y terminas vistiendo nada más y nada menos que a Don Draper y diseñando todo el vestuario de todo el elenco de la mundialmente reconocida serie de Mad Men. Pues Jenny Bryant estará en TagDF, igual que tú. Ven y conoce de cerca a la multipremiada vestuarista y diseñadora que con sus ideas ha transformado el mundo de la moda en el cine y la televisión. Después de conocer a Jenny Bryant, no serás el mismo. TagDF, 3 y 4 de julio, Hipódromo de las Américas, boletos al 53-25-9000.